De hecho, el otro día, ¿os acordáis que hicimos un directo? Sí, hicimos un directo de que me enseñaba México. Pues se enfadó mucho conmigo y me dijo que me iba a dar una balacera. Sí, sí, me lo dijo. Y yo, bueno, pues de momento estoy hablando con abogados y demás a ver si... Es una amenaza de muerte, ¿no? Me da un poco... Me sabe mal hablar de estas cosas porque no quiero polémicas. ¿Entendéis? Sí, 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 terrible. Efectivamente, terrible. Sí me acuerdo, ¿lo veis? Sí, sí. Y estoy ahí a ver si solucionamos los problemas, la verdad. Me sabe mal. Y luego me dijo, atento a lo que me dijo, me dijo... Todos los mods de Planeta Vegetta me los voy a quedar yo. Y dije, no, Quackity. Son todos míos. Y dice, no, no, Vegetta, todo para mí. Me lo dijo así, ¿eh? Me sabe fatal. Y luego me dijo... Y espérate que no entre en Planeta Vegetta y te destruye el castillo tan increíble, impresionante y bonito que estás haciendo. Y le dije, Quackity, qué hijo de tu tía. ¿Sabes? Y bueno, una serie de discusiones. Pero son cosas que no me gusta tampoco hablar para no crear conflictos. Fuera broma. No, 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 no